Mi esposo me imita versión cuando me alisto para salir. Un tutorial para principiantes, novata, algo casual, elegante, que provoque, pero no mucho. Ay, si estoy quedando linda. Una sombra delicada, algo más, no sé, más beige. Ay, ¿será que no es mucho? ¡Richard! Ven, mírame. ¿Quedé bonita? Richard, dime la verdad. ¿Quedé bonita o no? No lo sé, tú dime. No, ni merga. ¿Cómo que está fuerte mi maquillaje, Richard? Yo no sé ni para qué te pregunto, Richard. O le darte es el highway. Ay, no sé qué ponerme. ¡Richard! ¿Cuál de estos te gusta más? ¿Este o este? ¿Cómo que cuál me guste, Richard? Yo no sé para qué te pregunto nada. Nunca me ayudas en nada. No quiero ir a ningún lado. Ay, creo que me hace falta un poco más de colorete. Sí, Richard, ya casi estoy lista. En un minuto estoy. Hola, amiga. No, no estoy ocupada. Sí. Dale, de una a la carnita a sábado, para el domingo o para el sábado. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu primo? ¿Cómo está tu amigo? ¿Y tu pelito? ¿Cómo está? ¿Y a tus viejitos? Cuéntame, amiga, ¿y qué pasó con tu prima? ¿Si lo dejó o no a su marido? ¿Sí? Ay, qué pena. Pero sí, no me gustaba ese hombre. No me gustaba ese hombre para tu prima, amiga. Unos minutos más tarde. No, no, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? No, estamos iguales. Yo también, yo también. ¿Y cómo está el trabajo? ¿Está bien? Ay, ya estoy lista. Solo me falta el delineado. No, me quedó horrible. No, horrible. Richard. Richard. Me quedó horrible, Richard. Yo no quiero ir a ningún lado, Richard. No, no, no. Ya, sí quiero ir. Me voy a desmaquillar. Y cinco minutos estoy. Un punto en mi cabeza. Unos minutos más tarde. ¿Si lo dejó o no a su marido? ¿Sí? Ay, qué pena.